El lugar donde vive, ¿es de su completo agrado? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra sociedad? Acompáñenme a ver estas opiniones. ¿Qué fue lo que influyó para que nuestra sociedad se encuentre como actualmente la podemos ver? Bueno, yo creo que nos falta mucha cultura, se han perdido los valores en el hogar, la educación de los hijos se ha degradado, es lo que nos ha llevado al punto en el que estamos ahorita. Yo considero que los tres niveles de gobierno fueron los que permitieron que el vandalismo y la situación en la que nos encontramos, para mí esa fue la situación, que ellos hayan permitido que esto sucediera, porque si lo hubieran detenido a tiempo no estaríamos en la situación que nos encontramos. Nos hace falta mucha vigilancia, mucho orden. Pues yo veo que los valores de la familia y todo eso, o sea, la gente ahorita ya es bien superficial y quiere dinero fácil y anda haciendo acá puras tonterías, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que nuestra sociedad mejore? Yo creo que esto nos involucra a cada uno de nosotros, no es tanto las autoridades, es cuestión de cada uno de nosotros echarle ganas, por así decirlo, ver por nuestros hijos, ver por nuestros seres queridos y tratar de hacer una… a los hijos darles una mejor educación. Desgraciadamente, pues no podemos ahorita de momento hacer así mucho, pero si nos ponemos a orientar a nuestros hijos para que no caigan en ese error, en el vandalismo, podemos hacer mucho, pero va a ser a largo plazo, ese es mi criterio. Pues yo digo que todo empieza en la casa, o sea, en la familia, o sea, tiene mucho que ver la escuela, pero todo nace en la familia, o sea, estar más con nuestros papás, con nuestros hermanos y todo eso. ¿Cómo puede la familia ayudar para que la sociedad cambie o mejore? Pues es unirse más para empezar, te digo, fundamentar bien los valores de los hijos y encarrilar otra vez a los integrantes de la familia que se han descarrilado, a los que andan en malos pasos. Cuidando a sus hijos, evitando que sus hijos caigan en las garras de narcotráfico, drogadicción y todo lo malo que ya sabemos que existe. Que estuviera más unida la familia, que hubiera más comunicación, estar al pendiente de los hijos, sobre todo, de las malas compañías. Pues yo digo que estar unidos y... Pues no sé, yo veo a muchos niños que andan en la calle así, ya está bien tarde, y sus papás no les importa, y andan haciendo vaganzas y como nadie les dice nada, pues... Como pudimos ver, todos estamos descontentos con la situación actual. Sin embargo, esta área de todos, le invito a hacer algo a favor de nuestra sociedad. Gisela Peinado, para el show de la familia, tu show.